Este trabajo viene siendo articulado con la Municipalidad y con el Ministerio de Salud. Se ha creado conveniente hoy en día entregar estos auxímetros en beneficio de la comunidad y como parte del Plan COVID que se viene fortaleciendo de a pocos para poder hacer un beneficio de la comunidad. Hoy se han llegado a ocho comités. Posteriormente hay otros comités pendientes que también se va a hacer otro pedido a parte de dirección para poder fortalecer a estos comités que aún están pendientes. El pulsómetro es un dispositivo que se está utilizando para ver la saturación del oxígeno en los pacientes COVID. De acuerdo a este dispositivo nosotros podemos diagnosticar en el paciente su saturación y ver la forma de ellos a través de la comunidad articular conjuntamente con el Centro de Salud para poder actuar de manera inmediata. Gracias. 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 Gracias por ver el video.